Hola, ahora te voy a hablar sobre un tema que la gente cree que haces tu vida si tú te casas. Normalmente estoy hablando para las personas que están en el extranjero. Yo sé que en Estados Unidos tú te casas y te pueden dar una visa inmediatamente. En Alemania no sucede eso. Tú te puedes casar con quien quieras, pero hay requisitos que tienes que cumplir. O sea, yo me caso y ya me quedo a vivir en Alemania. No es así. Lo digo porque he visto muchos comentarios de gente que me dice, preséntame una alemana, preséntame un alemán y me caso y he solucionado el tema. No. Acá para tú poder vivir en Alemania hay varios tipos de visa. Ya lo he dicho en otros videos, pero si no los has visto, normalmente te dan tres meses que es una visa de turista. Y tú como turista no te puedes casar. Entonces para poderte casar es todo un tema. Tienes que venir acá como novio o como novia. Entonces es un trámite que tienes que hacer en la embajada. O sea, no es que tú vas ahora con el tema de la visa Schengen libre. Se puede decir, vienes, te casas, trabajas. No. O sea, tú tienes que venir con una visa que te da la embajada. Las embajadas van a seguir trabajando. Las embajadas no van a dejar de trabajar porque hay casos para estudios, casos para trabajo, casos para becas, casos para justamente casarse por salud. Tú, por mil motivos, tú puedes venir acá, estoy hablando específicamente de Alemania. Y si te quieres casar, vienes con esta visa de novio. Ahora, hay casos que la persona se puede ir, el novio, al país de la novia, y ya vienen casados. Esa es otra cosa. Cuando ya vienen casados, para que te den la visa, necesitas sí o sí el examen A1 de alemán. Eso es, como decimos en el Perú, impajaritable. Que quiere decir sí o sí. No hay regla para esto. No hay que, no, pero si yo soy su esposa, ¿por qué me van a pedir eso? O sea, las reglas las hacen ellos, no nosotros. Entonces, básicamente, si tú quieres vivir en Alemania para estudiar, para casarte, para lo que sea, o sea, para estar sin esa visa de turismo, que son tres meses, tienes que saber alemán, ¿no? Entonces, los niveles, también ya te los he explicado, pero el básico es el A1. Si tú quieres irte a algo de este Institut, que es el básico, es cuatro meses. Entonces, imagínate, cuatro meses estudiando prácticamente sin hacer nada más, porque la verdad no es fácil. Mucha gente dice, no, pero sí, es fácil. No, el que te dice que es fácil es porque no lo he estudiado. Pero, son cuatro exámenes, son varios libros, discos, prácticas, leer mucho, para que tú logres ese certificado a A1. Bueno, espero que esto te haya ayudado. Si tienen la idea de, ah, yo me voy a Alemania, me caso y solucionado el tema. No, no, no es así. Algo bien, sí. ¿Puesa? No, 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 no.